Si votas, se nota 2018. Este es el nombre de la campaña lanzada por noveno año consecutivo por la Cámara de Comercio e Industria del Salvador, que insta a los salvadoreños a acudir a las urnas el domingo 4 de marzo para elegir alcaldes y diputados. Como parte de la iniciativa, varias empresas otorgarán hasta el 20% de descuento en la compra de productos y servicios el día de la votación, cuyo requisito único será mostrar el dedo con la tinta indeleble como señal que ya se cumplió con el derecho y deber cívico. Es muy importante, es indispensable que todos salgamos a votar el día domingo 4 de marzo. Es importantísimo que ese día no faltemos, es importante que nuestro voto lo hagamos contar y que sobre todo con nuestro voto podamos dar un mejor rumbo al país. Y es importante que con nuestro voto hagamos la diferencia también y no podemos quedarnos en nuestras casas cómodos pensando que otros que vayan a votar por nosotros decidan el futuro del país.